Te invito a que no des ni clavo, cuelga general. Párate un par de minutos, siéntate a respirar. Zambra bajo el cielo rojo, no quieres irte ya de aquí, ya de aquí. Y darte ahora un homenaje, mientras dura esta canción. Vuela sobre los tajados, sobre el asfalto sin fin. Zambra bajo el cielo rojo, no quieres irte ya de aquí. Sopla el aire entre tus huesos y eres feliz. Zambra bajo el cielo rojo, no quieres irte ya de aquí. Zambra bajo el cielo rojo, no quieres irte ya de aquí. Y se sopla el aire entre tus huesos y eres feliz. ¿A que sí? Chavalote. ¿Mejor?